Buenos días. Los andalucistas queríamos transmitir nuestra satisfacción porque la tarde de ayer en el Pleno Ordinario de la Corporación se aprobó con la unanimidad de todos los grupos políticos una moción en la que instábamos a los bancos a que devuelvan a los hipotecados lo que han cobrado de más por esa abusiva e ilegales cláusula suelo. Como les digo, fue aprobado por unanimidad y aportamos con esto un granito de arena más porque, como ustedes saben, los andalucistas es una prioridad para nosotros luchar en un tema que consideramos tan abusivo como las cláusulas suelo y lo que se está cobrando de más a los ciudadanos que tienen hipotecas con los bancos. Como saben, el Tribunal Supremo sí que declaró nula algunas hipotecas de algunos bancos y ha ido ampliando esta anulidad a otros nuevos, con lo cual, a partir del 2013, realmente ya las cláusulas suelo de todas las hipotecas deben anularse. Y no solo eso, sino que todas las hipotecas que se hicieron a partir de esa fecha deberían devolverse íntegramente todo lo que se le ha cobrado de más por mantener un suelo que sea considerado ilegal. Pero esto no se hace porque tienen que ser los mismos usuarios los que soliciten al banco que se les devuelva. Pues bien, con esta moción que hemos presentado, lo que hacemos es instar, además, al Gobierno de España a que exija a los bancos que, sin solicitar por parte de los usuarios esta devolución y esta anulación de la cláusula suelo, pues se insta a los bancos a que se haga obligatoriamente, puesto que ya el Tribunal Supremo así lo está diciendo. Pero es más, sabemos que la Comisión Europea cree que la retroactividad de esto que se debe, que se ha cobrado de más a los hipotecados debe ser completa. Es decir, que no tenga que haber ninguna fecha a partir de la cual haya que devolver este dinero, sino que se haga totalmente con todos los hipotecados que han estado pagando año tras año, mucho más por no poder bajar el suelo de interés que tenía su hipoteca. Todo esto iba en nuestra moción y, como les digo, se aprobó con la unanimidad de todos los grupos políticos y, por tanto, como les digo, los andalucistas aportamos un grano más, un grano más que estamos haciendo desde el Gobierno, porque, como saben, la oficina municipal que hemos creado en el área de vivienda para la prevención del desahucio trabaja este y otros muchos temas. Por tanto, como les digo, satisfacción y imagino que se hará llegar al Gobierno de España para que inste a los bancos a que anule todas las cláusulas suelo y devuelva todo lo cobrado de más a los hipotecados. Si tienen alguna pregunta y si no, me gustaría aprovechar esta rueda de prensa porque el día a día, la verdad, y el trabajo para ayudar a los vecinos de Andújar y solucionar sus problemas, pues no me permite contestar algunas de las declaraciones que el señor Estrilla hace en los medios de comunicación. Concretamente, vi ayer una rueda de prensa del portavoz del Grupo Popular diciendo que tenemos paralizado y totalmente no vamos a ejecutar el barrio de San Ofrasio. Decirle a todos que fuimos los andalucistas los primeros que pusimos en el calendario la necesidad de arreglar un barrio que lleva más de 30 años desde que se hizo sin arreglar. Fuimos nosotros los primeros que denunciamos esta situación y los que nos comprometimos a ejecutar y a realizar la obra necesaria para modificar y rehabilitar el barrio de San Ofrasio. A partir de ahí, a partir que los andalucistas denunciamos esa situación, se fueron añadiendo el resto de partidos políticos, pero nosotros fuimos los primeros. Con lo cual, decirles que el compromiso es firme y real. Tan real como que la asociación del barrio de San Ofrasio no solo empieza trabajando conmigo y con los técnicos del Ayuntamiento y de la Asociación de Arquitectos de Andújar, que estamos trabajando para realizar una obra en el barrio de San Ofrasio moderna, una obra actual, una obra que sea con un urbanismo sostenible, adecuado a lo que hoy se exige para los urbanismos modernos. El planteamiento que estamos realizando lo conoce la Asociación del Barrio, porque hace una semana se lo presentamos ya definitivo y estoy despensado un poco de que me den fecha para presentarlo a todos los vecinos y vecinas del barrio. Por tanto, decirles al señor Estrella que no falsee más la realidad, porque existe además un compromiso con partidas presupuestarias para ejecutar una primera fase de este barrio en el año 2016.